Esto es lo que vemos allá como la brecha Ajá Hermosos lugares para correr Si es video Vientos cabrón Está muy chigón allá arriba Vámonos ya Vámonos Continúa la sesión Ya vienes a la puerta No, pero le tomé en la mañana ¿Sí? Sí ¿De dónde? Allá abajo, ¿no? Ah, no Pero tengo una Yo también tengo una Sí Sí Del río Estoy mirando al río Ya, la escuarde del río Ahí vamos Chocaría a la gente 7.3 kilómetros 2 horas 6 minutos 6 minutos 8 segundos 9.8 kilómetros por hora 1.1224 kilocalorías 1.1224 kilómetros 1.1224 kilómetros Se está lloviendo No, 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 Gracias.